Es una población mucho más grande, entonces se ha coordinado con... Más de 10.000 dosis de vacunas serán suministradas a los beneficiarios del grupo etario de 40 a 49 años de edad este viernes 23 y sábado 24 de julio. Los locales habilitados en Tarapoto serán el colegio Juan Jiménez Pimentel, al igual que la ciudad universitaria, donde la población debe acudir de manera ordenada, Mierta Yulisa Mera, responsable del área de inmunizaciones de San Martín, señaló que al ser una población mucho más grande, lo harán de manera exclusiva. No atenderán de las edades de 50 hacia arriba por esta ocasión. Bien, sí, para este viernes y sábado vamos a tener una vacunación exclusiva. Ya va a ser la vacunación para las personas de 40 a 49 años. Ya, entonces como es una población mucho más grande, entonces se ha coordinado con el nivel LIRES para que esta vacunación sea exclusivamente para ellos. Entonces vamos a estar atendiendo a las personas de 40 a 49 años para sus primeras dosis y aquellos profesionales de los colegios médicos, perdón, colegios profesionales de la salud, para los bomberos, del INPE, que les falta su segunda dosis. Licenciada, se ha visto en tus últimos días de la vacunación, los sitios de vacunación, las inmensas colas. ¿Se ha hecho algo al respecto? Bien, por ahora seguimos todavía con los dos puntos de vacunación, que son Jiménez Pimentel y la Ciudad Universitaria. Entonces vamos a seguir usando estos dos puntos de vacunación hasta que podamos encontrar otro. Asimismo, la funcionaria dijo que actualmente coordinan con la policía y el ejército para que estos dos días los apoyen desde muy temprano para evitar inconvenientes. Sí, tenemos un personal, es más, dentro de la entrada, tenemos personal de salud, estamos en coordinaciones también con la policía para que ellos también ingresen en el mismo horario que nosotros, para que haya más apoyo de la Policía Nacional. Si bien es cierto nos apoyan, pero el horario de ellos, como todos sabemos, es 8 de la mañana. Pero nosotros necesitamos que estén más temprano, igual se ha hecho las coordinaciones, nos han aceptado. Tenemos también, vamos a tener la presencia del ejército y bueno, el personal que se encarga de hacer el filtro. Verificamos el número de DNI, verificamos si es alguna persona con discapacidad, le hacemos el ingreso preferencial. Y también tenemos ahí un punto de la RENIEC, para aquellas personas que no tienen su DNI o que nunca han tramitado su DNI o que han perdido su DNI. Entonces, el personal está presto para hacer las actas correspondientes y con eso procederán a vacunarse. Licenciada, ¿se va a ampliar de repente el horario de atención para estas fechas? Bueno, el horario de atención el día viernes va a ser de 8 a 4 de la tarde, ya, y el día sábado, este, en un momento se había previsto de hasta el mediodía. Finalmente, Yulisa Mera manifestó que vacunarán el viernes de 8 a 4 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Esperan que la población acuda de manera responsable y ordenada para evitar aglomeración y contagio de la COVID-19. ¿Se va a poder cumplir con estas personas que es una población mucho mayor, los de 40 a 49 años? Sí, recordemos que la semana pasada también se aperturó lo que es la población de 45 a 49 años y hemos vacunado bastante población de esa edad, ya, entonces, ahora ya solo quedarían una parte del, del, del grupo de 45 a 49 y lo que sí quedaría es de 40 a 40. Esto también incluye que se va a ir cerrando brechas con los que han quedado, este, fuera de dosis en las veces anteriores. Con primeras. Con primeras. Así es, por ejemplo, si una persona de 45 a 49 años que no se pudo vacunar la vez pasada con su primera dosis puede acercarse porque esta vez es de 40 a 49. La vacuna está garantizada, licenciada. Sí, tenemos vacuna para este, estos dos días de vacunación. Es la, la misma vacuna que se ha estado... Bien, para este grupo el MinSA nos ha previsto de vacuna Sinopharm. Sí. La vacuna que se está aplicando a este grupo va a ser Sinopharm. Sinopharm. Este, fabricación. Bueno, fabricación china. China. Ya. Bueno, entonces, quiero recomendarle a esta población que tiene que acudir el día, ya viernes y sábado, este, licenciada. Sí, acudir con su doble mascarilla, recordemos que el uso de la doble mascarilla está normado a nivel nacional, ¿no? Eh, mantener su distancia y, bueno, pues, eh, acudir a los establecimientos, a estos dos puntos de vacunación para poder recibir su dosis de vacuna contra el COVID-19. Este bien necesitado. Sí, claro, hacer un llamado a la población, ¿no? Este, que se acerque a los puntos de vacunación, a recibir su dosis, recordarles, ¿no? Que la vacuna, que su salud está primero. Ya, entonces, el hecho de, eh, de repente que la enfermera les recomiende, ¿no? Tomar de repente bebidas alcohólicas durante 24 horas, no es porque, eh, de repente se nos antojó, sino que es para el bienestar de cada persona. ¿No? Porque la inmunidad en nuestro organismo es lo primero, debemos tener una inmunidad para alcanzar toda la población, esa inmunidad que estamos esperando y de repente más adelante, quién sabe dejar de usar las mascarillas. Bueno, ahora una situación también que ha sido bastante llamativa, el tema de la vacuna, ¿tiene la misma fórmula, la misma composición, todas las vacunas sean alemanas o chinas, este, licenciado? Sí, todas las vacunas, ya sea la rusa, la bélgica, la de Estados Unidos, la china, están hechas con los mismos estándares. Tienen un mayor del 50% de inmunidad, ¿qué quiere decir? Que la Organización Mundial de la Salud recomienda todas las vacunas que están dentro del mercado. No hay ninguna vacuna que nosotros estemos usando que no esté dentro del mercado. Todos cumplen los estándares, todos cumplen el nivel de inmunidad que se debe alcanzar para proteger nuestra salud. Así que olvidemos que si es china no me va a proteger, que de repente tiene 10% de inmunidad, eso es mentira. La Organización Mundial de la Salud nunca por nunca va a recomendar una vacuna que no cumpla los estándares. Eso hay que tener muy bien claro. Licenciada, solamente toca poner el hombro. Así es, ponemos el hombro, yo ya puse el hombro como personal de salud y cada uno, bueno, el bienestar de toda la población depende de cada uno.